Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo están amigos de YouTube? Amigos y amigas, hoy estamos con una clase de electrónica básica, tutorial. Muchos me han escrito y preguntado cómo hago una fuente, cómo funciona un regulador. ¿Qué es lo que tengo que hacer básico para hacer una fuente de alimentación? Bueno, fíjense que es muy sencillo. Esto le estoy mostrando acá. Yo tengo acá enchufado un transformador, tipo como los que traen las Siete Mares. Normalmente tiene 220, de salida a 20 voltios. Y tenemos, fíjense, dos extremos. Uno es el del medio, otro es el costado. Entre punta y punta tengo 20, entre punta y blanco tengo 10. Te dirán, ¿se puede usar así? Sí, se puede usar así. De hecho, todos los transformadores uno puede usarlos como quiera. Así que acá a la salida tenemos 20 voltios, pero usamos solamente 10. Ponemos un puente rectificador. En el cual el positivo del puente rectificador lo ponemos al positivo del electrolítico. En este caso ponemos de 4700 por 25 voltios, ya que trabaja 20 voltios. Perdón, 10 voltios no se está entregando. En continua se va más o menos a 20. Y el otro negativo, de donde dice el puente rectificador, al negativo del capacitor. Y luego aquí, hasta ahí tendríamos más o menos unos 20, 25 voltios. Al límite del capacitor, ¿no? Unos 20 voltios, ponele. Recuerden, el C multiplica por 2 al ser rectificado. Y luego, entonces, ¿qué hacemos para bajar la corriente? Para bajar la corriente, para bajar la tensión, mejor dicho, no corriente, sino tensión. Aunque bajan igual proporcionalmente por la ley de O. Vamos a usar un 7812, que es un regulador de tensión. En el cual, si uno ve el de frente, esta es la entrada, este es el negativo y esta es la salida. ¿Ven? De esta forma yo, a partir de 10 voltios, lo elevo con el puente rectificador. 10 voltios en la alterna. Lo elevo con el puente rectificador. Este es el transformador. Vienen los 220. Se eleva en el puente rectificador al doble. Perdón, se reduce de 220 a 20 voltios con punto medio. Entonces, que de acá a acá tengo 10 y de acá a acá tengo 10. Utilizo solamente esta parte, lo de 10 voltios. Pongo un puente rectificador. Se multiplica por 2 el voltaje aproximadamente. Tengo 20. Y pongo un capacitor de 25 voltios, 2400 microfaradios. Saco el positivo y lo meto a la pata de entrada, número 1 del regulador de tensión. Y el negativo al capacitor. Entonces, si yo toco acá y el negativo, voy a tener los 12 voltios esperados. Fíjense, yo les voy a demostrar esto. En este video. Yo pongo el tester. Y voy a colocar el negativo. Fíjense, voy a colocar el negativo del tester. Cuidando que no huele todo al diablo. Con una mano es medio difícil, pero vamos a intentarlo. Y el positivo. El positivo. Lo vamos a tomar de aquí. Y ahora voy a buscar el tester. ¿Ven que tengo 12 voltios? Entonces, estoy regulando de 20 a 12 voltios. Si yo mido hacia atrás, voy a ver que en el puente rectificador tengo 20 y que en el transformador tengo 10. Entonces, de esta forma puedo hacer básicamente una fuentecita de 12 voltios muy útil para todos aquellos que recién se están iniciando. ¿Tenés alguna duda de cómo hacerlo? Cualquier cosa, dejame un mensaje en este tutorial básico de cómo hacer una pequeña fuente de alimentación de 12 voltios. Recuerden, si disipo mucha tensión, en este caso 20 a 12 voltios, hay que poner un disipador. Sí o sí, porque esto calienta mucho. Toda la energía que no se utiliza se traduce en calor. Amigos, amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Estamos en contacto. Saludos cordiales. Gracias.